Bueno, seguimos, otro éxito que viene sonando ¡Sando en Sando! 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 ¡Sando! ¡Sando en Sando! ¡Sando en Sando! ¡Sando en Sando! ¡Sando en Sando! ¡Sando! 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 Y esa es la que pasó, es así que me miro a los corazones Y esa es la que pasó, es así que me miro a los corazones Y eso nada, y eso nada, y eso nada Y eso nada, y eso nada Y esa canción ha sido una modelo, pero por falta de presupuesto Otro golo, otro golo, otro golo ¡Los chicos Cholets! ¡Rome Galerón! ¡Rome Galerito! ¡Rosaleso! ¡Giriosi! ¡Jolene Martíbal! ¡Dare! ¡Dare! ¡Giriosi! ¡Dare de Rivas! ¡Buenas sp wildy! ¡Giriosi! ¡Sonten! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Chipibay! ¡Eh! ¡Chipibay! ¡Eh! Enamorada, ilusionada y de vez en cuando atravesada. ¡Joddy Finn! ¡Yossi y Cintia! Bueno, saludos para la gente de RIMAC, saludos para Wally, para Stephanie, para Pato, para Yossi y para Rayito.